El FESIMAR El FESIMAR es un evento que hacemos a lo largo de toda la costa para concientizar a las comunidades pesqueras sobre la conservación del mar y sus especies. A través de juegos, dinámicas, premios con significado, queremos transmitirles el mensaje de la conservación, porque para ellos el mar es su vida. En el marco del proyecto de Tortugas Marinas, tenemos un componente de educación ambiental y buscamos llevar a las comunidades y especialmente a los niños el mensaje de la conservación de tortugas marinas y así poder incrementar el impacto que tenemos en la reducción de la captura incidental de estas especies protegidas. Ellos captan el mensaje porque les preguntamos rápidamente y ellos nos dicen, ah, las tortugas pueden hacer tal cosa o pueden vivir tanto y eso es algo que la verdad me emociona bastante. Te permite que padres e hijos se integren y aprendan cosas nuevas. Siempre es importante saber este tipo de cosas porque hay que empezar a concientizar desde la casa. Y yo cuido del medio ambiente. Cháu. ¡Gracias!